Ok, Marcial, un fuerte abrazo, y ahora nos vamos con el doctor Miguel Ángel Tresierra, él es médico epidemiólogo y docente de la UCB, y vamos a hablar sobre un tema que también lo vemos, ¿no? Incluso los días domingos, tú ves que pasan los motorizados derecha, izquierda, izquierda, derecha, hay muchísimos muchachos que veo en su gran cantidad, hay muchos venezolanos que han encontrado en esta forma una suerte de subsistencia, de trabajo, y bien, los delibres van y vienen, y entonces el doctor Miguel Ángel Tresierra, que es médico epidemiólogo, ¿no? Él nos va a hablar sobre algunas medidas de prevención, para cómo recibimos los paquetes, porque de repente nos cuidamos todo el día, estamos ahí camuflados, atrincherados, y en eso llega papá, llegó el anticucho, nos sale corriendo de hambre, achapa hasta anticucho, y de repente ahí te contagias, esto como un ejemplo así, para ir rompiendo el hielo. Vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Tresierra, que nos cuente cómo tenemos que hacer para evitar que a través del delivery, que es un servicio bastante eficaz, y que soluciona muchos problemas, no nos vayamos a contagiar. Mi querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Tresra, que gusto, gracias por la invitación. Miguel Ángel, ¿quién no, en la ciudad capital, quién no ha usado el delivery, está de moda, es una necesidad, pero también ahora surge como una posibilidad de contagio. Como epidemiólogo, ¿qué cosas nos puedes brindar de tu experiencia, información, conocimiento que nos pueda ayudar? Bueno, primero que lo que hay que tomar en cuenta es tener la seguridad de quién nos va a hacer el delivery, porque hay empresas y empresas. Entonces, la recomendación es procurar conseguir una empresa de prestigio, con garantía, con seguridad, de que cumplen los protocolos de bioseguridad del caso. Claro, eso está a espaldas del consumidor y no lo puede conocer. Sin embargo, se puede notar de cuando el motorizado viene al domicilio nuestro. Tenga mucho cuidado con la manipulación desde la puerta misma, aperturarla, ¿no? Hay que siempre exigir el cumplimiento de la distancia física. Dos metros, el motorizado se derecha a la puerta de la casa, coloca su banquita, le pone la rocía con alcohol, alguna solución de estas, pero mientras él llega a colocar la banquita, uno debería de estar un poco hacia atrás también. Es bueno también tener cerca a la puerta de nuestro domicilio la mascarilla, para apenas alguien está tocando la puerta, usar la mascarilla y la prevención del caso. Esto es importante también que el paquete esté correctamente sellado, porque hay que tener en cuenta de que podría haber sido manipulado interiormente. Entonces, el sello que envía siempre la empresa que está enviando los paquetes, siempre procura sellarlo para evitar la manipulación interna. No solamente para el aspecto de seguridad de lo que está adentro, sino también para el aspecto de bioseguridad, o sea, de evitar el contagio. Entonces, uno puede proceder también al motorizado rocía con alcohol y alguna solución al paquete, y uno lo puede coger e ingresarlo a domicilio. Lo siguiente es que hay que tener en cuenta cómo es el pago. Es preferible utilizar las transferencias, o en el caso de no utilizar las tarjetas, pagar con efectivo completo, para no estar exigiendo vuelto, porque también podría ser la moneda un medio de contagio. Y si uno utiliza el pago presencial con tarjeta, exigir los POS que tienen Wi-Fi para pagos sin necesidad de introducir clave y todas esas cosas. Entonces, es importante eso para el primer contacto con el motorizado. Entonces, ya dentro de casa, cuando dice que se retira, hay que tomar en cuenta también, al aperturar el paquete, estar en completo cuidado de qué cosa es lo que estamos manipulando en la parte interna, eliminar inmediatamente la bolsa externa, o la envoltura externa, porque algunas personas pueden, ah, no, la guardo para mi basura, la guardo para alguna otra cosa. Y tengamos en cuenta que podría haber alguna situación de que no ha sido desinfectada correctamente y está ahí acumulando el virus. Si bien es cierto, se ha demostrado que el contagio a través de superficies no es tan común, pero también, de todas maneras, más vale guardar la precaución, la seguridad antes de estar exponiéndonos a contagio. Si nosotros estamos solicitando comida, hay que ver que la comida ya ha sido cocida, evitemos estar solicitando ensaladas o otros alimentos crudos, porque no tenemos la garantía de cómo fueron preparados, en qué condiciones vamos a ingerirlos. Y de que la distancia es lejana y nosotros recibimos alimentos fríos, es preferible someterlos a cocción también, por lo menos en el microondas, unos 40 grados centígrados, a los cuales ya inactivamos el virus de estar presente en los alimentos. Siempre teniendo mucho cuidado al pasar el alimento del contenedor, que viene de cartón, de otro material descartable, pasarlo al plato y eliminar inmediatamente esos recipientes. Ok, Miguel. Y nuestro lado de manos. A ver, hasta aquí me ha llamado la atención dos consejos muy simples del doctor Miguel Ángel Tresierra, y es lo siguiente. Si vamos a pedir un delivery, bueno, pues, la ensalada de frutas, que es cruda, y la ensalada de verduras, dentro de lo posible, evitémoslas, porque ahí no tenemos la seguridad, la certeza, que por más que venga bien envuelto y todo bien cubierto, de repente, cómo lo habrán preparado. Así que, si no quieres correrte ese riesgo, evita, pues, no evita dentro de la posibilidad de que ahí hay un posible contagio. Y lo otro, también un buen consejo que da nuestro médico invitado, es que si te llega la comida, vamos a ver, que llega un poquito lejos, la tienes un poco fría, o aún así, una repasadita en el calor, en el horno de microondas, tú sabes que el calor hace un efecto directo en el virus, así que una calentadita también suma la cadena de seguridad en pro de tu familia y de tu persona. Una consulta, Miguel Ángel, estas espadas que hoy día salen de luz ultravioleta, ¿son útiles? ¿No son útiles? ¿Qué tanto de eficacia pueden dar? ¿Qué seguridad? ¿Qué, este, porque veo que están cada vez en aumento, y, este, quisiera saber tu opinión como especialista en, en, como epidemiólogo. Que la luz ultravioleta es microvisiva, sí, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con el tiempo de exposición, y esto, y, y las superficies a las que están expuestas. La luz ultravioleta, como cualquier otro rayo de luz, es, eh, dispersa en forma recta. Entonces, tengamos cuidado de observar algunas cajitas que están vendiendo para, es que, desinfectar los billetes y, o las tarjetas, y exponen solamente una cara de la tarjeta o una cara del billete, el billete que está contra la parte inferior de la caja, la cara del billete posterior no está expuesta a la luz ultravioleta, y, por tanto, no serviría de, eh, nada, el estar desinfectando solamente un lado del billete. Esto es importante también para hacer, para recordar, eh, en el, a propósito de la conversación que hemos tenido hace un ratito, de los, eh, delivery, que no es cuestión de echar el alcohol, y ya, está con el alcohol y podemos cogerlo, ¿no? El alcohol necesita un tiempo para ejecutar su función, inactivando al virus, que es de aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Hay que aplicar la solución al alcohol y hay que dejarlo allí, porque el alcohol necesita un tiempo, como dije, para, para ello. Igual es la luz ultravioleta, también necesita un tiempo necesario para cumplir la función que tiene, como vexigida o microvexigida, ¿no? A ver, a ver para que me ayudes, a mí o un amigo me ha, este, obsequiado esas espaditas, ¿no?, que tendrán unos 60 centímetros, y de allí uno mueve un botón y sale la luz ultravioleta. Entonces, viejo, este, armando esto es para que limpie su consultorio, cada paciente, en mi consultorio, cada vez que sale un paciente, o sale con su acompañante, viene Águia, mi enfermera, y comienza a echar, pues, alcohol en todo lado, ¿no? Y ese es el procedimiento, ¿no? Y el paciente está a un metro veinte de mi persona. Pero, ahora este amigo me regala una espada, y entonces ahora, este, tengo mi espada aquí al costado, y cada vez que se levanta un paciente, yo, en mi escritorio, hago un barrido de lado a lado. ¿Eso está bien así? ¿Funciona así? ¿Está mal? ¿Qué me puedes decir? Y de paso que también la gente toma nota y aprendemos algo contigo. Es necesario exponer la superficie que nosotros queremos desinfectar un tiempo adecuado, dependiendo de la intensidad de la luz. Esto no es cuestión de pasarle la luz que le ilumine y ya terminamos nosotros con el virus, sino que hay que tomar en cuenta cuál es la intensidad de luz y qué tiempo deberíamos exponer esta luz emitida por la escadita para poder tener la seguridad de que hemos inactivado el virus, ¿no? ¿Y qué tiempo? ¿Y qué tiempo consideres? Yo creo que se regalo con el incerto, ¿no? Ya. Ok, ok. Claro. Buen dato. Ok. Y, este, nosotros también, muchas veces recuerdo que a veces yo entraba una pollería y veía ahí una luz ultravioleta, las pollerías antiguas, habían alguna vez, si es que a alguien se le ocurre poner estas máquinas ultravioleta en el techo, este, ¿podría ser contraproducente para la visión de las personas? Si uno tiene, este, la pinada directa a la fuente de luz, sí, sí puede causar algún daño retinal, ¿no? Y este es irreversible, hay que tener mucho cuidado con ello también. Ajá, eso es importante, que digas que es irreversible, este, es un dato importante. Bien, algo más que de repente no te he preguntado, mi querido Miguel Ángel, y tú quieras, este, culminar, ahondar, abundar. Yo pienso que la población en general debería estar tomando en cuenta las medidas de seguridad, no descuidarlas en ningún momento, porque aparecen por redes sociales, o algunas personas con afán de bromear, no entiendo cuál es ese tipo de humor que les hace emitir noticias que podrían contradecirlo, que muy bien vamos avanzando y difundiendo correctamente quienes tenemos algún conocimiento de la salud pública. Las pruebas de que sí salió negativa, que sí salió positiva, que debo hacerme la molecular, que no tengo la molecular, y tanta cosa, que la mascarilla sirve, que la mascarilla no sirve, que la vacuna aparece, que la vacuna no aparece, que el medicamento A, el medicamento B, importa más para una persona el no enfermarse. Eso debe ser ley en cada uno de los peruanos. Y no enfermarse implica, uno, guardar la distancia física por lo menos dos metros. Dos, usar correctamente, hago un subrayo, correctamente la mascarilla, cubriendo nariz y boca, y no estar manipulando constantemente la mascarilla. Porque unas personas, si bien es cierto, la portan correctamente, están como que se les cae, se les incomoda, y están toca y toca con la mano, la mascarilla para evitar arreglarse. Eso es importante, evitar tocar la mascarilla, sobre todo en la parte exterior. El uso del protector facial, aumentaría la eficacia de la mascarilla, y el constante lavado de manos. Un lavado de manos correcto también, de por lo menos 20 segundos, y conforme los sencillos pasos, que el Ministerio de Salud, la OMS, difunde frecuentemente. Ok. No estemos confiando, o ilusionados, en algunas otras soluciones. Es preferible estar tomando correctamente, las medidas preventivas, para después no estar llorando, por alguna otra desgracia, producto de nuestro descuido. Ok. Bien. Ha sido el doctor Miguel Ángel Tresierra, médico epidemiólogo, y docente de la USB. Le agradecemos muchísimo. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte, y volvemos. Gracias.